Las finanzas suelen ser un tema álgido para muchísimas parejas, pero hacerlo de manera conjunta nos ayuda a maximizar esos ingresos. Por eso, hoy está con nosotros Andrés Guevara, el exdirector de la consultora financiera Omnis y además profesor en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA. Andrés, gracias por tu tiempo. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muy agradecido por la invitación el día de hoy. Andrés, ¿por qué es tan importante manejar las finanzas de manera conjunta cuando la pareja asume los gastos de un hogar, por ejemplo? La pregunta es muy pertinente. La realidad es que cuando uno está viviendo en pareja o cuando está en un sistema de convivencia, los gastos son comunes, en un sentido de comunidad, en un sentido de organización que no puede hacerse de forma aislada. En tal sentido, pues, lógicamente las decisiones que se toman, pues, si lo quieres asemejar a lo que es una corporación o una organización, pues, tienen que hacerse de forma, pues, organizada y de mutuo acuerdo. Pues, precisamente, eso también forma parte de la convivencia. Pero el dinero, como muchas otras cosas en la vida, es escaso. Y si tú no tienes la capacidad de organizar bien cómo vas a estructurar cada uno de tus gastos, perdón, pues, lamentablemente, te vas a enfrentar a muchísimos desafíos. Sobre todo en economías como la venezolana, en la cual, pues, oye, tienes tasas de inflación considerables, no siempre, pues, la funcionalidad de los sistemas de pago son las que uno desea. Entonces, tienes distintos desafíos. Y eso agrega, pues, un nuevo reto a lo que son las finanzas personales como tal. Entonces, sin duda alguna, si vives en pareja, pues, tienes que llegar a un mínimo de bases de entendimiento y de acuerdo para poder gastar tu dinero, ¿no? Sí, existen muchos tabúes y paradigmas que se caen en el plano real, como, por ejemplo, que es el hombre quien debe ganar más que la mujer. A veces las parejas no tienen esa comunicación para hablar de cuáles son sus ingresos y planificar sus egresos y saber si hay utilidad para, por ejemplo, planificar un viaje. Hablemos un poco acerca de estas realidades. Sí, fíjate. La pregunta, la segunda pregunta que haces también es muy interesante, porque creo que en la medida que las sociedades se han venido haciendo más modernas, sobre todo en el mundo occidental, pues, creo que es más que entendible que las mujeres y los hombres, pues, tengan acceso a sueldos, salarios y ingresos que sean, pues, iguales o incluso superiores entre los géneros, ¿no? Entonces, creo que hay que dejar a un lado esa visión, pues, retrograda, de que el hombre es el alfa que, de alguna manera, pues, mantiene las casas o los hogares. La realidad es que la modernidad nos abre un campo mucho más rico en cuanto a este entendimiento. Y, de hecho, cada vez más vemos mujeres exitosas en el plano profesional que no pocas veces, pues, destacan de forma considerable en el entorno, pues, de su día a día y eso también, pues, se traduce en mayor ingreso financiero. Ahora bien, al momento de desarrollar, pues, distintos viajes, distintos temas, yo creo que lo importante es establecer, primero, una regla general de cómo vas a administrar tus finanzas, ¿no? Hay muchísimas formas de calcular el tema de las finanzas personales. Yo me inclino bastante por una regla que usan muchos bancos o, bueno, muchas escuelas de finanzas personales que tienen que ver con la famosa regla del 50-30-20. Esta regla, básicamente, lo que plantea es que tú tienes que destinar el 50% de tus ingresos a tus necesidades primarias, ¿ok? Un 30% de tus ingresos, a lo que pudiéramos denominar caprichos o, sí, vamos a denominarlo caprichos, y un 20% restante a lo que es el ahorro, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de viajes, cuando tú hablas de ese tema de entretenimiento, uno tiene que saber muy bien en qué categoría lo ubica, ¿no? Si es porque tú estás planificando un ahorro para el futuro, entiendas, un viaje, digamos, de largo alcance o, digamos, es un viaje corto porque te vas un día a la playa. Dependiendo de dónde lo ubiques, vas a ver si lo ubicas, lo colocas dentro de lo que es el 30% de la categoría caprichos o el 20% para la categoría ahorro. Creo que lo importante es que sepas, porque cada persona y cada pareja, cada familia va a tener gustos que son totalmente discrecionales, ¿no? Pero en función de cómo tú abordes ese posicionamiento, vas a ser uno exitoso en las finanzas. Lo importante es partir de la base, en la cual tú no tienes un pote general, sino que de entrada tú sabes dónde estructurar, pues, todo lo que tiene que ver con los ingresos. Les pido el culo por la carraspera. Ayer corrí los 42 de la K. Te felicito. ¿Qué tal la experiencia? Muchas gracias. Excelente, la verdad que sí, pero uno queda un poco golpeado en el cuerpo y realmente con el calor y la humedad no era normal y uno queda algo tocado. Así que le pido disculpas a la audiencia si me vengo raspeando un poco con eso. No, tranquilo, no te preocupes. También es una carrera contra reloj para muchas familias poder asumir todos los gastos. ¿Qué pasa cuando no tenemos un sueldo fijo de 15 y último, sino que somos emprendedores o tenemos tres oficios y no tenemos un sueldo estable como tal? ¿Cómo una familia puede planificarse en base a eso, que no es seguro? Hay dos cosas a tomar en consideración en el caso venezolano. La primera, y estoy hablando para la audiencia venezolana, porque creo que mayoritariamente la gente que nos escucha viene de nuestro país. Sin duda alguna, las condiciones de nuestro país son muy subgéneris en cuanto al tema de entender nuestra economía. A veces muchas personas que me están escuchando me dirán, ¿cómo tú vas a aplicar una regla 50-30-20 en un país en el cual precisamente el gran desafío tiene que ver con mejorar la capacidad de ingresos? Y la reflexión general sería que evidentemente tú no puedes ahorrar si no eres capaz de crear riqueza. Y eso es una premisa que yo no puedo tapar con un dedo, pues hablando de forma responsable. Entonces, sin duda, pues yo creo que el primer gran reto, a manera general, es que tú tienes que generar la suficiente cantidad de riqueza para poder generar ahorro. Y por supuesto, eso es una conversación macroeconómica y de políticas públicas que escapa al objeto de la entrevista. Pero lo dejo allí como primera premisa porque no creo que pueda darse la conversación sin tener eso de por medio. Pero en la medida que, digamos, tomemos en el entendido de que tú tienes suficiente capacidad de ahorro y generación de riqueza, lo que tú mencionas no deja de ser interesante. A ver, cuando tú estás con un sueldo, o mejor dicho, cuando tú estás dentro de una faceta de emprendimiento, pues lógicamente tú no vas a depender de un sueldo porque vas a tener un ingreso variable. Allí la gran recomendación que yo siempre le hago a los emprendedores son dos. La primera es que si tú vas a emprender, tú tienes que estar muy seguro de que tú vas a tener capacidad de que ese emprendimiento no sea, sobre todo en sus primeros ciclos de vida, la única fuente de ingreso que tengas. Lamentablemente los emprendimientos, como la misma palabra lo indica, implican emprender y tomar riesgos. Y no necesariamente van a ser exitosos. Ahora, si tu única fuente de ingreso es un ingreso variable, precisamente por la coyuntura país y por una cantidad de circunstancias, yo intentaría que esa regla del 50-30-20, de la cual estoy haciendo yo mención, se incrementara o se variara en el porcentaje en cuanto al ahorro. Yo intentaría incrementar un 10 o un 15% lo que es la variable ahorro, precisamente para poder tener mayor cantidad de, no voy a decir de colchón, porque es una palabra un poco coloquial, pero sí que tengas un back mucho más fuerte que te permita hacerle frente a todo lo que tiene que ver con tu desarrollo de lo que pueden ser esas expectativas ante lo incierto. Porque al final del día los ahorros también sirven para enfrentar lo incierto. Entonces, si tú no sabes que tienes un ingreso fijo, pues lógicamente deberías disminuir la parte de los caprichos, asegurarte las necesidades primarias, pero lógicamente incrementar la cuota de ahorro. Entiendo que es mucho más viable llevar las finanzas cuando se trata de una pareja que cuando se está solo. Por eso que tú decías, he visto muchas experiencias exitosas en el que de pronto uno tiene un sueldo fijo que permite mantener los gastos básicos y el otro se atreve a emprender para tener como ese equilibrio. ¿Has tenido este mismo feedback? Sí, sin duda. Lo que sucede es que, aunque sin duda vivir en pareja y tener un matrimonio es un desafío constante en cuanto a temas de convivencia, de entendimiento, yo creo que eso también tiene muchas buenas prácticas y tiene muchos elementos reconfortantes. Creo que precisamente entre las cosas de una pareja, de una familia, una de las cosas más interesantes que tú tienes es que se asemeja mucho una organización. Y en una organización, pues se trabaja en equipo y resulta ser que los seres humanos tendemos a ser seres sociables y en la medida que entendemos, digamos, la pareja como una organización, pues tú también vas distribuyendo funciones y eres mucho más eficiente. Si lo ves en términos económicos, divides el trabajo y en la medida que tú divides el trabajo, llegas a ser más productivo y logras asignar las tareas de forma tal que tienes muchas mayores posibilidades de ser mucho más funcional en tu día a día. Entonces, indudablemente, cuando tú tienes una pareja, tú distribuyes mejor las tareas y también las posibilidades de desarrollar distintos proyectos. Entonces, lo que tú mencionabas sobre el tema de los ahorros, puedes tener un ingreso fijo, a otra persona se le asigna el variable y en función del variable, pues aplicas la regla 50-30-20. O puedes también tener el hecho de que tú sabes que una parte del salario vas a dedicarlo por completo a temas que tengan que ver con las necesidades básicas. Sabes que el ABC, lo que es comida, educación, vestido, calzado, transporte, lo cubres en ingreso fijo y después puedes jugar con el variable 30-20 restante con lo que te va entrando, que no está del todo allí. Entonces, sin duda alguna, eso hace que las parejas además crezcan. Creo que también hay un sentido de integración y también mejora la comunicación. Es muy parecido a una organización, por supuesto, hablando de las instancias, pero las compañías no funcionan de forma muy distinta. Establecen unos KPIs, tienen una planificación estratégica, unos objetivos a cumplir y la pareja de alguna manera se organiza, respetando ciertos símiles con este parámetro. No te puedo dejar ir sin hablar sobre esas herramientas como asesor financiero que puedes brindarnos para lograr ese 30-20, porque no solamente en Venezuela, también cuando tú emigras cuesta lograr ese objetivo del 20% destinado al ahorro. Sin duda. Cuando uno emigra además tiene una especie de shock, no lo digo formal ni mucho menos, pero tú te das cuenta que en otras sociedades, a ver, hay otras variables. Bueno, aunque ahorita por supuesto ha habido temas complejos e inflacionarios en otros países del mundo, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, al menos después de la pandemia hubo un tema importante con la inflación, pero indudablemente te enfrentas a una nueva sociedad, y al enfrentarte a una nueva sociedad también no estás exento de riesgos y desafíos inherentes a ese tipo de sociedad, ¿no? Te enfrentas a nuevos sistemas de pago, a bienes y servicios que antes probablemente no veías, entonces tienes la tentación, digamos, de sobre consumir precisamente porque tienes que compensar lo que venías enfrentando a una realidad que, bueno, vamos a llamar sórdida por decirlo menos, no menos desafiante. Entonces, indudablemente, ahí es cuando más disciplinado tienes que ser, porque la curva del inmigrante es dura también. Estás entre una nueva sociedad, muchas veces estás comenzando desde cero, y si no estás comenzando desde cero, digamos, no siempre las herramientas que tienes disponibles van a ser las mismas que en tu casa, ¿no? Porque, bueno, precisamente estás en un terreno que no es el tuyo. Yo te diría que evidentemente allí tienes que ser incluso más disciplinado, el primer gran consejo que le doy a la gente es ser disciplinado, tienen sobre todo una perspectiva futuro, la inmigración siempre debiera ser un proyecto a largo plazo, no ser cortoplacista. Citando el tema del maratón, imagínate que estás corriendo un 42 y no un 5K, ¿ok? Es importante que intentes por la medida de lo posible utilizar los instrumentos de bancarización que estén disponibles, y de una vez entender que de alguna manera el 30-20 va a estar allí quitando todo lo que son necesidades básicas. Una vez que tú recibes un ingreso, sobre todo en el tema de la inmigración, tú vas a tener una fuerte tentación de sobregastarlo. Entonces, de una vez, retira, y cuando digo retira, ponlo precisamente en un instrumento que no obtengas tu acceso directo. Y el remanente de la plata, o sea, descuenta una vez el ahorro y el capricho, para que no tengas la tentación de utilizarlo en cualquier tema de deslumbre que puedas ver o en algo que tú piensas que no vas a poder tener después. Es un tema mucho de paciencia y es un tema mucho también de saber qué instrumentos hay. Por cierto que aprovechen también herramientas que están disponibles, que no están necesariamente disponibles en Venezuela. Por ejemplo, el caso del crédito, el caso de las finanzas micropersonales, en muchos países del mundo tienen mayor desarrollo, con lo cual puedes tener mayor cantidad de posibilidades financieras que no tienes en el país, o que en Venezuela todavía están muy cuesta arriba. El caso de los créditos personales, por ejemplo, en otros países, tener un récord crediticio en el caso de Estados Unidos es fundamental. Habría que diferenciar cada país. Pero sin duda alguna, abres un poco a ver qué herramientas van a estar disponibles en función también de esas sociedades que, bueno, Dios gracias, espero estén con una funcionalidad mayor en temas financieros personales para que te vayan a crecer. A lo mejor puedes comprar una nevera a crédito, a lo mejor puedes comprar línea blanca, línea marrón a crédito. Cosas que muy probablemente todavía en Venezuela hoy, recientemente que están otra vez comenzando a abrirse, y no es tan fácil. Entonces, uno puede jugar inteligentemente con eso y no dejarse guiar por la emocionalidad. Al final del día, nosotros somos seres humanos y las emociones privan. No es fácil tomar decisiones racionales, pero el mundo de los números, al final, es un mundo racional y tenemos que ponernos a veces la mano en el corazón y decir, vamos a hacerle caso al cerebro. Así que, bueno. Así es. La incidencia que tiene de manera positiva la educación temprana en materia financiera. Es decir, nuestros niños ya tienen esa conciencia de que hay que ahorrar para el futuro. ¿Cómo eso puede impactar o generarnos más estabilidad financiera en nuestras vidas? Creo que es fundamental. De hecho, hay proyectos, al menos en Venezuela, que yo he visto de varias compañías que están empezando a dar educación financiera a los niños en algunos liceos y colegios. Creo que es fundamental. Es fundamental por varias razones. Lo primero, porque ayuda al niño a ver el dinero no con un sentido de prejuicio. Lamentablemente, el dinero en nuestra sociedad se ha visto de forma muy peyorativa, se ha visto como un elemento que no te ayuda a crecer, sino como algo que incluso es un pecado, algo negativo, que tiene una connotación muy negativa al dinero. Resulta ser que el dinero es lo que te permite funcionalidad. Gracias al dinero, tú no estás con una lanza y un guayuco cazando animales ni granos, sino que logras un intercambio pacífico entre las sociedades. Entonces, en la medida que tú le ayudas a los niños a entender el verdadero valor del dinero, a conocerlo, por una parte, quitas muchos prejuicios negativos en cuanto a lo que el dinero cumple como rol dentro de la sociedad. Y en segundo lugar, también, empiezas a formar ciudadanos que son lo suficientemente preparados para ser generadores de riqueza. Al final del día, nuestra meta como país, como sociedad y como venezolanos tiene que ser precisamente construir un elemento en el cual tú seas capaz de generar riqueza y la riqueza solo se genera en el ahorro, a través del ahorro. Las grandes sociedades capitalistas son lo que son gracias al ahorro. Y tú no generas ahorro si tú no sabes cómo manejar tu finanza. Y eso comienza en casa y comienza desde pequeño. En la medida que tú seas capaz de ahorrar, de generar riqueza, eso después lo vas a extrapolar en la sociedad y vas a ser mucho más próspero, como un entorno total. Entonces, creo que sin duda alguna eso genera un valor que es inconmensurable en la educación de los jóvenes de cara al futuro y de cara al país y a la sociedad. Y el entrenamiento y la fuerza mental que tú necesitas para llegar al final de ese maratón es el mismo que se necesita para abrirse, expandir esas ideas y atreverse a probar la forma de generar nuevos ingresos, que yo creo que esa es la meta de muchos de nosotros. Andrés, gracias por acompañarnos el día de hoy y por compartirnos todas estas herramientas en materia financiera que son tan importantes, tanto como si estamos solos, a como cuando llevamos las finanzas armónicamente con una pareja. Así es, muchas gracias y bueno, seguir sumando kilómetros. Ahorrar también es correr poco a poco, así que es un maratón al final del día. Así es, que te mejores pronto. Feliz día. Gracias.